¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, ya se estrenó por fin la última serie de Juegos de Tronos. Yo en lo personal tenía muchas ganas de que se estrenara para poder vermela. Y así que para celebrarlo vamos a hacer unos pastelitos basados en la serie. Trata estos pastelitos de limón de Samsa Estad. Si eres amante de la serie ya sabéis lo que les estoy hablando. Y si no, no te puedes perder esta receta porque igual te va a encantar, te va a gustar. Y está súper rápida, fácil y deliciosa como siempre de hacer. Así que vamos a empezar con la receta. Vamos a hacer el almíbar para confitar los limones. Y ponemos 300 mililitros de agua y 250 gramos de azúcar. Dejamos que se disuelva bien y cuando empiece a hacer burbujas agregamos los limones. Ahora que el almíbar empieza a hacer muchas burbujas, con cuidado vamos a agregar las rodajas de limón. Y vamos a esperar unos minutos hasta que se empiece a confitar. Cuando empieza a hervir nuevamente y ya han pasado unos cuantos minutos, apagamos el fuego y como sabemos que están confitados, es porque empiezan a cambiar de color. Se vuelven como cristalinos, entonces ahí ya sabemos que están confitados. Los vamos a retirar de fuego, los vamos a escurrir uno a uno y los vamos a poner sobre papel absorbente o papel vegetal. Yo prefiero ponerlos sobre papel vegetal. Para esta receta vamos a necesitar 3 limones. Uno para hacer la decoración y confitarlos y los otros dos para rallar y exprimir. Yo ya tengo uno rallado y exprimido. Así que lo importante es rallar solo la parte amarilla. Ahora en un bol que podemos mezclar muy bien con facilidad, vamos a poner 130 gramos de mantequilla que debe estar a temperatura ambiente y blanda. Y lo vamos a mezclar con 170 gramos de azúcar. Ahora que lo tenemos todo bien integrado vamos a agregar 2 huevos que también deben estar a temperatura ambiente. Y esto lo vamos a seguir mezclando súper bien. Vamos a agregar 125 gramos de yogur natural. Y seguimos moviendo. Voy a agregar un poco de esencia de vainilla si quiere. Yo lo voy a agregar un poquito nomás porque quiero que se note bastante el limón. Y ahora sí vamos a agregar la mezcla de la ralladura de limón con la zumo de limón que teníamos. Y esto lo mezclamos. Y enseguida vamos a agregar el harina porque el limón nos va a cortar mucho la mezcla. Entonces vamos a agregar el harina para así evitar que se nos corte demasiado. Y esto lo vamos a mezclar con mucho cuidado. Y por último lo vamos a agregar como medio sobre de levadura. O una cucharada y media más o menos. Y lo volvemos a mezclar hasta que no quede nada de grumos y quede una masa bien homogénea. Yo me estoy ayudando con las varillas pero lo pueden mezclar con un tenedor o una cuchara. Simplemente hay que tener cuidado de que no quede ningún grumo. Y cuando lo tenemos así ya está listo para ponerlo en el molde y hornear. Y simplemente vamos a poner un poco de la mezcla deliciosa que nos ha quedado del limón. Un poco menos de la mitad, como un cuarto aproximadamente. Para evitar que crezca demasiado y se nos vaya a regar por todo el horno. Y cuando lo tenemos así lo vamos a quebrar al horno unos 15-20 minutos más o menos a 200 grados. Unos pastelitos de limón de Juego de Tronos. Mira que bonito queda con la rodaja de limón y el ponqué. Se han quedado los bizcochitos, están súper rápidos de hacer. He dejado enfríanlos muy bien antes de sacarlos del molde y listo. Están perfectos para comer a media mañana, media tarde con un cafecito. Están deliciosos. Así que espero que les haya gustado este video, que les sea útil, que lo hagan, que compartan sus recetas conmigo. Y así hablamos un poco. No olviden darle muchísimo amor y compartir este video. Nos vemos en la próxima. Adiós.